Pues hoy viene abstemio, porque el rayo no chupa, y bueno, pues si no chupa uno, no chupa el otro, vean, les damos un saludo a ellos. En especial para mi amigo, el famoso chereque de la sección 7, ya presente con nosotros en especial. Hoy nos acompaña mi amigo, el payasito Capullo, yo pienso que nos acompañe mi compadre Calabazo, mi abrigado Angelito, la Valencia, la pinche Paola, mi comadre Sánchez Azuara, claro que sí, en especial, de la misma manera, mi comadita Lesslie, las chicas 33 de Ciudad Lago, a mi amiga la comandante Gaby. Hoy empecemos a saludar el famoso peliquín, y mis tantos amigos, mis aijados, los fondos, y ya nos acompañan, desde aquí los de San Juan de Aragón, en especial, en esta ocasión. Vamos adelante con música, dice, dice, saludos a la banda poética, para aquella, para mí, para Chima, para el zona y el pocholo, y ya nos acompañan en esta noche, para mi amigo, mi amigo, el chive, y ya nos acompañan los camisas blancas, mis aijados, y ya nos acompañan en esta ocasión. Vamos a reiniciar, y vamos a hacerlo de una manera especial para saludar, en especial, para el famoso patrón de patrones, Jesús Valverde, de parte de mi comadre, de Irvin, hasta Michoacán, y la gente del grupo Esborguión, que nos viene acompañando en esta noche. Vamos a reiniciar con sabor del acordeón, para mi gente linda del peñón de los baños, el famoso gachar, por los siete vientos, y ya están presentes con nosotros en esta noche, en especial, de la misma manera, para mi comadre, gallina de la impulsora, para mí, para su esposa, Maite de Coagizanza, para, eh, mi gran amigo, el famosísimo Barney, y la organización, que ya nos acompañan los desconocidos, que nos acompañan, y nos dedicamos a la siguiente melodía, con el ritmo y el sabor del acordeón sabroso, a través de la música, de sonidos manchos de Tepito. ¡Vamos a bailar! Señoras y señores, que llora el acordeón sabroso, para dedicárselo, al famoso ojito, si toda la banda que nos acompaña, se llama, se titula, La Cumbia de la Barca. ¡Que venga ese sabor! Se llevo mi morenita, una barca se llevo mi único amor. ¡Mira que sabor para la máquina del amor! Se llevo mi morenita, una barca se llevo mi único amor. Maricero Ibero de San Juanón, con otro se marchó. ¡Ay, qué pena, que negra tan ingrata, que sobre el caos... Para mi cercano, los hombres de negro... Una noche... Mi compadre crema, mi compadre crema, con otro se marchó. Y el pescado... ¡Ay, qué pena, que negra tan ingrata, que sobre el caos se ve el río, se aleja! ¡Suave, suave! Río Magdalena, ¡Decime dónde estás! Río Magdalena, ¡Volvemela a traer! ¡Mira que sabor! Río Magdalena, ¡Decime dónde estás! Río Magdalena, ¡Volvemela a traer! ¡Que llene la acordeón! ¡Valvopolis, esposa Daniela Colonia Prado, ¡Sega de Bré! ¡Desde la Colonia de los Artistas! ¡Mi niña el Pampanio! Una barca se llevo mi morenita. Y mi amiga Cris. Una barca se llevo mi un... Los alones vencer, André. Una barca se llevo mi morenita. ¡Mi compadre Renato! ¡Se llevo mi un... ¡Tierros en la calavera, André! Una noche de luna muy bonita. Para darle y son pey llores, puro pey llor de los baños. ¡Ay, familia morales en tierra! ¡Negra tan ingrata, que sobre el cauce del río se alejó! Una noche de luna muy bonita. ¡Mantarona, ciudad y el cordoso! ¡Qué curioso! ¡Colorema en sí! ¡Qué pena, qué noche tan ingrata! ¡Que sobre el cauce del río se alejó! ¡Qué sabor! Para el ciento y todos los camisas, blancas y mis alejados. ¡El Dani Daniel de la provincia! ¡Ahí va! ¡Poncho! ¡Sabor! ¡Y sé! ¡Ese pichón y su esposa Fanny! ¡Una barca se llevó mi morenita! ¡Una barca se llevó mi morenita! ¡Ya presente con nosotros! ¡Mi amigo Pachillo de los Reyes! ¡Se llevó mi morenita! ¡Para Dulce, Fanny, Daniela, para Casi, Giovanni y el sumo! ¡Poncho! ¡Organización Pitarra será Montezuma! ¡Bonita! ¡Me contaron que con otro se marchó! ¡Y hago mi amigo el chicle se despito! ¡Ingrata! ¡Que sobre... ¡Mi amigo el chicle se alejó! ¡Una noche de luna muy bonita! ¡Me contaron que con otro se marchó! ¡Ay, qué pena! ¡Qué noche tan ingrata! ¡Para! ¡El Chico del Cap! ¡El Tony Bravo! ¡El Reiter Guayamo! ¡El Magdalena! ¡Me escime dónde está! ¡Ay, Riva Magdalena! ¡Para Noli, Nelly! ¡Movetito Rosa, si saca algo! ¡Me escime dónde está! ¡Ay, Riva Magdalena! ¡Volverme el atras! ¡Qué bonito acordeón para... ¡Vosotros Mario, Vitine, Cocón! ¡Para el Güero, para el Gualis! ¡A San Cerezo de Querétaro! ¡Puro Peñoncito de los años! ¡Y mi chabaco de tierno! ¡La Bata de Golhuacán! ¡Va Mireya, Varrer y el Potro! ¡Va Mireya, Varrer y el Potro! ¡Va Pichurris! ¡Mi Morenita! ¡Allá! ¡Una barca se llevó mi único amor! ¡Qué sabor! ¡Una barca se llevó mi Morenita! ¡Va mi comadita! ¡Va la sala impulsora! ¡Una noche del... ¡Te hago santo! ¡Me contaron con... ¡Qué bata de mi comadito el gallina! ¡Qué más! ¡Pena que negra tan ingrata! ¡Que sobre el cauce del río se alejó! ¡Qué bonita acordeón! ¡Noche de luna muy... ¡Ay, se te en el pillón! ¡Me contaron que... ¡Al vallito y el gollito! ¡Puro pillón de los baños! ¡A que noche tan ingrata! ¡Pero que el cabo se ve el río se alejó! ¡Río Magdalena! ¡Decime dónde está! ¡Mi amigo Héctor del pillón! ¡Volverme la traer! ¡Va mi hija! ¡Va el hijo de Carmen Capuzano! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Volverme la traer! ¡Y de Cuba de Iramada llegó la Bata más barihuana! ¡Una escuela de tiro! ¡Iván y Chuletas, oye! ¡Va! ¡Va! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Decime dónde está! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Que saúdenme la traer! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Visajado los fantásticos del pillón! ¡Río Magdalena! ¡Pablo Vemos, Tochito, Risa, El Tonto, Gui, Parachivo y Emily! ¡Acordeón! ¡Vario Chata, Papa, Ángeles! ¡Lucas, Jurino y El Coyto! ¡Parene, Bencaralito, Garevas, El Borrego! ¡Puro pillóncito de los baños! ¡Todos los cuatro fantásticos hoy! ¡Sabor! ¡Una barca se llevó mi morenita! ¡Para hacerse la boca a diez! ¡Se llevó mi único amor! ¿Tiene su mancha ese de corazón? ¡Una barca se llevó mi morenita! ¡Una barca se llevó mi único amor! ¡Mi compadre Quincre! ¡No, Chistón! ¡Y su esposa de jardín desea morirlo! ¡Me contaron! ¡Para Gerardo y los amos en la noche! ¡Ay, qué pena que negra tan inca! ¡Abre los muertos! ¡Y sobre el caos del río se alejó! ¡A los ameritas, mercado de Beto Ben! ¡Noche de luna muy bonita! ¡Me contaron que con otro se marchó! ¡Sabor! ¡Ay, qué pena que noche tan ingrata! ¡Que sobre el caos del río se aleja! ¡Mi compadre Chocho y del Peruchín! ¡Se dime dónde! ¡Van a si me manchera de grasa! ¡Ven a volverme a traer! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Se dime dónde está! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Vayas, mi Mendoza de parte de Marco Rocha! ¡Oye! ¡Anda es ese toño! ¡Escamóvil, Pocotá! ¡Y sus hijos autorizados por el AFI! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Para que lo damos en el norte! ¿De dónde está? ¡Ay, Río Magdalena! ¡Volvéme a traer! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Decime dónde está! ¡Ay, Río Magdalena! ¡Volvéme a traer! ¡Llegó mi compadre La Pensa! ¡Y mi compadre Conines Ejército de Oriente! ¡Allá nos vemos vencereros! ¡Es a bandota de los mapas hoy! ¡Para mi amiga Belén que está presente con nosotros! Continuamos adelante señoras y señores Bienvenidos a la participación A la música, a ritmo y al sabor De sus amigos de siempre Familia González de Vito Ciudad de México ¡Esta noche para ti!